Este plan nunca viene mal, ¿no? Un poco para distraerse y demás. ¿Cómo? Has elegido un buen plan, un poco para distraerte, ¿no? Sí. De todo lo sucedido. Yo vengo al circo y por desgracia de maneras indirectas y sin quererlo parece que mi vida se ha convertido en un circo y estoy triste sobre todo. Pero bueno, espero que no sea un circo de tres pistas y cortar de raíz con todo esto que para mí es súper penoso. Voy a ver si me divierto con la gente que me importa de verdad. Gustavo, ¿y cómo se presentan las navidades con todo esto? Sí que van a ser familiares, ¿no? Aún así me refiero. Yo no sabes que soy muy pudoroso e intentaré pasarlo lo mejor posible con la gente que me importa y a la que quiero. Tú más que nadie sabes que todo pasa. Sí, todo pasa. Todo pasa y todo queda. La pena es que todo queda, pero bueno, vamos a intentar que la vida siga y yo voy a hacer lo posible por recomponer mi vida y recuperar a quien me importa. Vale, no hablas de tus hijos, ¿no? No hablas en este caso, vale. Yo hablo de las personas más importantes de mi vida, por supuesto. ¿Entendemos ahora mismo que tu prioridad son ellos? Sí, yo lo he dicho varias veces, mi prioridad son mis hijos. ¿Y ahora con María qué va a pasar? María, bueno, pues yo digo que mi prioridad son mis hijos y bueno, tendré que resolver cosas en mi vida. María encaja precisamente en todo esto, mejor que mejor, me refiero, ¿no? Ahora ya sí que sí o no. Muy bien, muy bien. Entended que yo no hablo en el programa, intento medir mis palabras, intento medir el daño que puedo hacer con mis palabras y supongo que me vais a entender perfectamente. Yo respondo porque sois compañeras y entiendo que es esto, que soy una persona popular porque de vez en cuando me cuelo en las casas de la gente, pero yo no soy famoso, soy popular. Y voy a intentar mantenerme en ese lado. Venga, un besazo.